Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar Chicos, antes de todo les quería comentar de que si quieren conseguir Robux gratis Como pueden ver yo no tengo ningún Robux ahorita mismo en esta cuenta Si ustedes quieren conseguir Robux gratis váyanse a la descripción Estará en la primera línea, dice Robux gratis Solamente le cliquen ahí, les va a pasar a esta página Tienen que hacer cada uno de los pasos Tienen que activar las notificaciones, seguirme Seguirme en Instagram, en Twitter y en Facebook Y después ya que hayan hecho eso tienen que unirse a mi Discord Ya una vez que se unan chicos, aquí les va a aparecer Acepta alimentación, en este caso ya detectó que ya tengo cada uno de los pasos Como les digo, si ustedes ya están suscritos al canal a la hora de cliquen aquí Y que estén suscritos y que tengan las notificaciones activas Automáticamente se les va a poner palomeado Y como les bajan cada uno de los pasos Si no lo hacen bien chicos, no les va a funcionar Así que como les digo, ahorita mismo tengo cero Robux Si yo entro por acá chicos, vamos a darle por acá Como pueden ver chicos, automáticamente O sea, me manda a mi grupo, me mete y me da 100 Robux Gracias a un bot que tenemos ahorita mismo en el grupo Pues nada chicos, espero que todo lo hagan Prácticamente les quiero decir que voy a estar metiendo muchísimos Robux al grupo Para que siempre esté alimentando Solamente les digo chicos, de que si no hacen bien los pasos Pues no les va a dar el Robux Así que pues nada, si les dice suscríbanse y activen las notificaciones Suscríbanse y activen las notificaciones Si les dice que sigan la cuenta, síganla Y pues nada chicos, hagan cada uno de los pasos bien Si no, pues como les digo, va a estar muy difícil que les funcione Así que pues nada chicos, como les digo Hagan cada uno de los pasos para que esto funcione Y pues nada, como pueden ver Ahora sí tengo mis 100 Robux Muchos van a decir Android Esto es falso, no funciona No sé, vamos a irnos acá A ver, vamos a irnos a Catálogo Y vamos a comprar algo para que miren de que esto sí funcione chicos A ver qué podemos comprar Que le pueda servir a esta cuenta A ver, vamos a comprar, no sé A ver, vamos a comprarle algo a mi hermana Eh, ropa Eh, camiseta Vamos a buscar una camiseta guay A ver, vamos a comprar esta chicos para que miren Miren, tengo 100 Robux La compro Y como pueden ver Los Robux funcionan perfectamente O sea, prácticamente Aquí está la hora Aquí está todo perfecto Todo funciona perfecto Así que bueno chicos Ya echamos a andar este increíble invento Se puede decir La verdad de que no sabía que se podían hacer estas cosas En mi grupo Oye, carnal ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, bueno, bueno ¿Qué increíble? Bueno, 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 bueno ¿Qué tal? ¿Cómo estás carnal? Pero bien, bien, bien Ey, que tenías Tienes problema con tu micrófono Sí, sí Oye, oye ¿Cuántos Robux tienes tú? Ninguno Porque yo nunca he tenido ¿Cuántos? ¿Cuántos has tenido? Ninguno ¿Ningún Robux? No ¿Y qué es? ¿Qué se siente no tener Robux, bro? La canción Mira, la expresa ¿Eh? Se siente feo Mira, yo voy a hacer magia Y recarga ahorita la página de Robux Mira los Robux que tienes Ok Recarga, recarga, recarga 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 ¿Qué? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Qué? 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 Gracias. 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 Muchísimas gracias. Disfrútalo. Disfrútalo. Voy a ver si me pongo a cantar mejor y allá acá no puedes apoyar a Youtube. Dile a los demás que te dé Robux. Dile a todos que te dé Robux xoxox. ¡Suscríbete al canal!